La inervación, las expresas del nervio y del nervio, los ramitos de la arteria humeral son los que irrigan al tríceps la función, ya saben que la de extensión puede contribuir a la aducción. La relación anatómica, jóvenes, fundamental que deben recordar es esta de acá, lo más que lo determine es la cabeza larga, ya se los comenté, que es el cuadrilátero y el teando, y eso se los comenté cuando hablamos de el redoma mayor y el redondo. Y ahí tienen jóvenes a las tres cabezas que tiene el tríceps. Cabeza larga, la que no vieron acá está la cabeza, o basto interno medial, y este es el basto lateral, o y este es el teandón del de extensión. Y aquí están jóvenes, el polégrano, las fibras de este teandón vienen así, lateralmente y en la base así del polégrano. Y para terminar chicos, estos son cortes en diferentes sectores de longitud y de brazos. Es decir que cada uno de los músculos que hasta ahora hemos realizado, tienen su fascia propia, fascia propia, delgada pero tiene. Y después que otra con neurosis se despede en lo que es músculo de brazo. Fascia en todo el diámetro de lo que es brazo. Y este diámetro de lo que es brazo, ¿qué hace? Permite que individualizar a los músculos de la región anterior y a los músculos de la región posterior. Pero eso no quiere decir que la separación de esta poneurótica última que les acabo de decir, que dividen dos talíques, talíques, anterior y posterior, sean estructuras selladas o no. Y tienen orificios de comunicación que permiten un pasaje de qué? De estructura neuro. Por tanto, son ser tú, no te adiques, que tienen comunicación. ¿Y por qué es importante saber la comunicación? Porque cuando hay proceso infeccioso, inflamatorio, etcétera, no solamente quiere decir que se puede llegar en la que hace la región anterior, sino pasar a la región posterior o visada. Y este es el esquema que permite evidenciar esto, jóvenes. Este es todo el diámetro de lo que es la superficie de brazo. ¿Qué anterior? ¿Cierto? Este es el centro que divide? Y aquí están las tres porciones de él. ¿Esto es mediano? Pues acá va hasta el nervio cubital, mediano, la arteria y vena. ¿Y esto qué es? Es obvio, pues. Lo mismo. ¿Alguna pregunta? No quieren preguntarme.